Un rosa le han tristecido, le dijo a una margarita Ven a platicar conmigo, ven a consolar mi vida Y la flor le contestó, eso sí que yo no puedo Llegaste un poquito tarde, ya tengo mi jardinero El rosal se desojó y no volvió a florecer Así acabaste mi vida al negarme tu querer Un rosa le han tristecido, le dijo a una margarita Ven a platicar conmigo, ven a consolar mi vida Y la flor le contestó, eso sí que yo no puedo Llegaste un poquito tarde, ya tengo mi jardinero El rosal se desojó y no volvió a florecer Así acabaste mi vida al negarme tu querer